¿Por qué Chile? ¿Por qué Curicó? Chile porque fue la vía que, aparte que es un país futbolero, fue la vía que más fácil llegué para poder salir de Cuba. Y Curicó ha venido gracias a un amigo, un gran amigo que es Claudio Rivero. Usted jugó un Mundial de Fútbol, cuéntenos. El Mundial 2013, el único Mundial que ha asistido Cuba a sus 20 a través de la historia. Es delantero, ¿cuáles son sus principales características? La velocidad y muy goleador. Sí, ¿me gusta jugar más por afuera o en el centro? Por todo el frente de ataque. Me muevo muy bien. ¿Diestro, zurdo? Ambas, ambas. Pateo muy bien con los dos pies. ¿Y cómo anda en el cabezazo? Ya verán. ¿Sí? Sí.